Mucha atención, un vehículo que circulaba aparentemente en contravía por el centro de la ciudad de Guayaquil perdió pista y terminó estrellándose contra una estructura metálica. El accidente se registró en horas de la madrugada. Misteriosamente, el auto circulaba en contravía y a exceso de velocidad por la calle Francisco de Peicasa, hasta que perdió pista a la altura de Córdoba y chocó contra varios pivotes y una estructura metálica. Bueno, el vehículo vino en contraflujo, con daños materiales, una pérdida de pista. El procedimiento es llevar el vehículo retenido, seguimos con toda la información referente a los daños materiales en la parte municipal. Sí, por la calle Peicasa se vino en contravía, sí, en contravía. Pasó de largo, el pivote lo aguantó, lo reventó el pivote, lo aguantó un poco y se metió aquí en la plazoleta. No le pasó nada. Antes no, porque salió caminando. Testigos indicaron que el conductor del vehículo, quien abandonó el lugar del accidente, se encontraba en estado etílico. Y cuando se vio, nomás que se impactó, y de ahí ya cuando yo vine con el guardia a mirar que estaba ahí, él salió, estaba con la, como se le aguantó, fue la bolsa de aire, porque él salió campante, pero estaba súper que borracho. Viene en contravía, en exceso de velocidad, Máximo se queda dormido por ahí, donde está ese carro, y se da en las barandas de ahí. Si no es por el salvavidas, el ciudadano se muere. Todas las personas que vienen ya tomando aquí la zona rosa, para poder salir a Guayacá, es la única por acá, pues, por Peicasa. Pero nadie respeta, eso es casi toda la semana, a veces dos veces a la semana, los choques ahí en el... Minutos después del percance, el supuesto propietario del automotor llegó hasta el sitio para llevarse el carro. Sin embargo, no se lo permitieron, más bien, lo trasladaron a los patios de retención vehicular, informó Jorge Salazar. Con otra información, pareja de novios que se movilizaban en motocicleta, se accidentaron en la autopista Narcisa de Jesús, ubicada al noreste de la ciudad. El vehículo liviano se incendió luego del choque. Dos personas heridas y una motocicleta incendiada, fue el resultado de un accidente de tránsito, registrado esta madrugada en la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de la ciudadela Guayacanes. Indican que es una pérdida de pista, los moradores del sector fueron trasladados a la clínica, eran dos, el conductor y el acompañante. En la pierna parecía que tenían una herida expuesta. Ayudarle, hermano, porque la moto se incendió. Lo que se hizo fue la posibilidad de ayudarlo, darle lo primero auxilio que más se le puede dar. Moradores del sector expresaron su malestar por la oscuridad de la zona y la supuesta falta de señalización, que al parecer acarrea accidentes de tránsito. Hay una punta en toda la intersección de aquí que usted ve, y esa punta, ayer se accidentó una Ford, la Ford 350, y ahorita se accidenta la moto, el joven se quiere a la pierna. Y hemos visto siquiera unas 10 muertes por esa punta de ahí. Se ha hecho llamado de atención, pero nadie hace nada. Claro, todo eso va en un informe, porque indican que ha habido ya repetidos accidentes, repetidos accidentes en el mismo lugar. Entonces se hace un informe para que verifique eso ya, la parte de planificación de la ADM. Cifras de la Autoridad de Tránsito Municipal dejan de manifiesto que en la autopista Terminal Terrestre Pascuales se registran alrededor de 6 accidentes a la semana. Informó Jorge Salazar. Dos accidentes de tránsito se registraron este jueves en un tramo de la avenida Terminal Terrestre Pascuales. En el primer caso, amigos televidentes, un autobús derribó tres postes de alumbrado público y varias palmeras. El segundo se originó por la curiosidad de varios conductores por conocer qué era lo que estaba ocurriendo o había sucedido con el micro. Tenemos los detalles. La primera emergencia por la que fueron llamados los agentes de la ATM y del Cuerpo de Bomberos fue porque este autobús de transporte urbano había sufrido un aparatoso accidente a causa de la explosión de una de las llantas delanteras. Situación que, según testigos, derivó en que el conductor del micro perdiera el control y en su afán por detener el pesado vehículo, derribó en su camino dos postes de alumbrado público y varias palmeras que forman parte del ornato de la avenida Narcisa de Jesús. Se presume que ha venido a una velocidad no prudencial para que haya esta clase de estrellamiento, haya derribado los postes de alumbrado y las palmas. Se presume que haya venido a una velocidad no prudencial. Al llegar al sitio, los agentes de tránsito verificaron que ahí no se encontraba ni el chofer ni los pasajeros. Según lo que indican los moradores, venía con pasajeros. Los pasajeros también abandonaron el vehículo, así como el conductor, sin ningún herido. Iba del lado izquierdo y la llanta se le reventó y él llegó hasta acá. No es que iba a exceso de velocidad, pero lo que pasa es que como es un bus grande, se llevó y esos postes no son fuertes. De un momento a otro, cuando no se terminaba de evacuar el autobús, se produjo un choque múltiple. Aparentemente la curiosidad de otros conductores por enterarse de lo que había sucedido en ese sitio, produjo el percance. Prenden la camioneta, prenden la cabina, todos prenden así. Porque ya el otro venía cerca al lado mío. ¿Y a qué voy a hacer? Y eso venía abajo porque vengo cuidándome los radares de aquí. La gente por la curiosidad, quizás por tomar fotos del accidente que tenemos en la parte del frente, no toman las debidas precauciones. Entonces es la curiosidad de la gente. Los propietarios de los vehículos involucrados en este segundo accidente deberán presentarse ante un juzgado de tránsito para tratar de solucionar el impase. Mientras que producto del mismo, dos personas resultaron con lesiones, informó Ítalo Ruiz.